A través de varios medios, trascendió en las últimas horas que la Fiscalía del Estado giró hoy una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jaquez. Versiones de medios locales señalan que las corporaciones policíacas a cargo de la Fiscalía General del Estado, FGE, ya han montado un operativo para localizarlo, sin embargo esto no se ha informado de manera oficial. También hay versiones de que ya pudiera estar en el Cereso Estatal de Aquiles Serdán, sin que el Departamento de Comunicación Social de la FGE haya emitido alguna información al respecto. De confirmarse, sería otra de las medidas jurídicas emprendidas por la Fiscalía de Chihuahua en contra de exfuncionarios del gobierno estatal que encabezó César Duarte Jaquez. El lunes se reportó el arresto de Gerardo Villegas, exdirector de Administración de la Secretaría de Hacienda del Estado, Javier Alfonso Garfio, exalcalde de Chihuahua, para ser investigado por el supuesto delito de peculado. El juez de control les impuso a todos ellos la medida cautelar de prisión preventiva. También fue aprehendido Ricardo Yañez Herrera, exfuncionario estatal, como probable responsable del delito de peculado por 246 millones de pesos.